continuamos con la parte final del vídeo ahorita estamos ya se van a colocar las bisagras son bisagras de media pulgada bisagra tubular como pueden ver ahí ya le estamos punteando tenemos unas tenazas son especiales para bisagras de media pulgada también tenemos vídeo de cómo se hacen estas tenazas si les interesa revísenlo en la página y en el canal de youtube pues aquí estamos miren se están punteando al principio recuerden que se puntean de los arriba y abajo en los dos las dos partes de la bisagra un punto abajo y otro arriba también tenemos el vídeo de cómo instalar correctamente las bisagras si no lo han visto revísenlo y porque aquí para no ser tan largo el vídeo para que no se aburran también les digo lo estamos haciendo un poco más sin tanto detalle pues si ahí están las bisagras una vez que ya están punteadas ya se les aplica el cordón ya que si ustedes le aplican el cordón al instante se van a torcer y pues al momento de estar abriendo y cerrando alguna de las bisagras se va a forzar y a la larga se les va a desoldar se va a caer la bisagra para que no les pase eso tienen que quedar completamente alineadas entonces ya se le aplica el cordón una vez que están bien alineadas y listo aquí ya se va a colocar la chapa también ya ya hemos visto creo que tenemos un vídeo de una chapa que ya colocamos pero vamos a hacer otro moderno más reciente pero les diré algunos detalles de esta chapa las colocamos a 90 95 y un metro de alto ahorita ya la estamos trazando la distancia en agujeros del agujero de abajo y el de arriba es de 13 centímetros de todas formas trae el plano en caso de que quieran instalar una trae el plano para para todas las medidas como se debe instalar le vamos a hacer el agujero la distancia del como se llama la arista del perfil hacia adentro es de 5.8 milímetros centímetros ajá normalmente son seis pero como en esta puerta no se puede encajar bien el pasador ya que no es de madera y pues quedaría dos centímetros salido dos milímetros una disculpa ya tenemos aquí la brocasierra una brocasierra de dos pulgadas un octavo es la medida ahí ya le estamos haciendo del otro lado los agujeros esa es la distancia recuerden el que el de abajo y el de arriba la distancia de los dos agujeros es de 13 centímetros en el plano viene de 12.7 pero nosotros ya le damos los 13 y aquí en esta parte estos agujeros son de 7 octavos así que ya para no ser tan largo el vídeo les digo ya hay nada más sería de atornillar la chapa y listo así que vamos a ver la parte final pues miren ahí está ya quedó instalada la puerta así es como quedó ya quedó con la pintura también ya no lo pasamos para no hacerlo tan largo pero miren ahí quedó ahí tiene le acabamos de rezanar ahí un rayón que se le hizo pero ya quedó ya ahorita que sé que se va emparejar la pintura así se ve por dentro y listo muchachos ahí quedó esta bonita puerta el vidrio que tiene es sola y filtra sol espero que les guste saludos